Cuando pienso en ti, mi tristeza quise, tu recuerdo y el de mi corazón, y quisiera verte, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida, cuándo? Pasó noches imposibles sin tu calor, ¿cuándo te veré otra vez, mi vida, cuándo? Pasó noches imposibles sin tu calor, ¿cuándo te veré? Ven, ven, mi amor, ven alegrar mi vida, ven, ven, mi amor. Son las noches imposibles, solo ya no puedo más, que consente a la razón, de por qué te necesito, mi amor. Son las noches imposibles, solo ya no puedo más, que consente a la razón, de por qué te necesito, mi vida, cuándo te veré. ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida, cuándo? Pasó noches imposibles sin tu calor, ¿cuándo te veré? ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida, cuándo? Pasó noches imposibles sin tu calor, ¿cuándo te veré? Ven, 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 mi amor, ven alegrar mi vida, ven, ven, mi amor. Son las noches imposibles sin tu calor, ¿cuándo te veré? Son las noches imposibles, solo ya no puedo más, que consente a la razón, de por qué te necesito, mi amor. Amor, ven, ven alegrar mi vida, ven porque te necesito, mi amor, ven porque te necesito, mi amor. Amor Amor Gracias por ver el video.